...de las empresas y de la sociedad para vertebrar España, para lograr su progreso y modernidad y para contribuir a la mejora del bienestar de los españoles. Y en esa misión el papel de las empresas es clave, como también lo es el de las cámaras de comercio en tanto que instituciones representativas de las mismas. En estos cinco años ha quedado clara la utilidad del sistema cameral, en lo que a nosotros respecta a ello ha contribuido la presencia en el Pleno de la Cámara de España, de las grandes empresas españolas que vienen constituyendo el sostén financiero de la institución. Nuestro trabajo en este periodo de puesta en marcha de la Cámara se ha basado en cuatro objetivos estratégicos. Tres de ellos emanan específicamente de lo establecido en la ley, impulso de la internacionalización de las empresas, mejora de la competitividad de las mismas y la función consultiva mediante la colaboración público-privada con la Administración. El cuarto objetivo es la defensa institucional del papel clave de la empresa y del sistema que marca su actuación para el bienestar general del conjunto de los ciudadanos. El sistema cameral en materia de internacionalización está plenamente coordinado con el ICES a través de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española, cuyo objetivo es que el sector exterior español sea un pilar del crecimiento sostenible, fuente de creación de empleo de calidad y, como no, de bienestar social. Desde el Gobierno apoyamos el papel clave de la Cámara de Comercio como interlocutor con el sector privado. Impulsamos la acción conjunta de la Cámara de Comercio de España, pero también de las cámaras españolas en el exterior, en colaboración con las oficinas económicas y comerciales, con el objetivo de ganar capilaridad que, sin duda, necesitan nuestras empresas para tener un mayor y un mejor conocimiento de las oportunidades en materia de internacionalización. Os animo a seguir trabajando en este proyecto tan ambicioso y tan positivo en el que estáis diariamente inmersos, con la misma ilusión y las mismas ganas que habéis tenido desde el principio. Sin duda, la colaboración institucional os permitirá siempre llegar más lejos. Hay que continuar en esa dirección, en particular en esos tres ámbitos prioritarios que se ha marcado la Cámara para estos próximos años. Internacionalización, competitividad a través de la digitalización y formación. Gracias. Gracias.